Konnichiwa, soy Laura y yo te formo. Hoy vamos a aprender los kanjis de montaña, río, fuego y agua. Así que dentro vídeo. El kanji de montaña sería uno, dos y tres. Para acordarnos, podemos imaginarnos que es una montaña, ¿no? Ahí. Entonces sería uno, dos y tres. Y se dice yama. Yama. El siguiente kanji sería el de río. Río sería uno, dos y tres. Este primer trazo gira hacia la izquierda. El siguiente es más cortito pero recto. Y el último es largo y recto. Y río se dice kawa. Kawa. Nos podemos imaginar cómo las aguas del río van cayendo hacia abajo. El siguiente kanji sería el de fuego. Fuego se dice hi. Y lo haríamos así. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres hacia la izquierda y cuatro. Nos puede recordar a dos troncos y a las chispas de las llamas. Y finalmente el kanji de agua, que se dice mizu. Sería mizu. Ahí. Y sería uno, con el ganchito. Dos, como un pequeño fu. Tres y cuatro. Hay que tener especial atención en este punto, que mucha gente hace directamente. Y en realidad es uno, dos, tres y ahora sería el cuarto trazo. Uno, dos, tres y cuatro. Mizu. Agua. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os suscribáis y le deis al like. ¡Jane!